Pues yo lo más que quiero pedir es justicia para mi hijo, porque mi hijo, señor, era un hombre de bien, no tomaba, no fumaba, no era de bar, era dedicado a su trabajo y a su familia. La voz de quien reclama justicia es la de la periodista Eglantín Esquivel, madre del fotoperiodista asesinado Margarito Martínez el pasado 17 de enero y cuyo caso pareciera ha quedado en el limbo. La mujer tomó el micrófono durante la firma del convenio de coordinación y cooperación entre el estado de Baja California y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que encabezó el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas y la gobernadora Marina del Pilar Ávila para dejar ver que a su hijo no le otorgaron la protección cuando la necesitaba, pero sí han protegido a personas que se dicen ser parte del gremio, tal es el caso del bloguero Mariano Soto. Al reclamo se unió la periodista Ana Lilia Ramírez quien aseguró que la consejera del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas del gobierno federal Araceli Domínguez ha hecho caso omiso a las peticiones. No es verdad lo que dicen que nos protegen, yo puse una demanda por un hombre acosador y a la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar lo hubiera hecho hace meses, la señora nunca está en las calles con nosotros. No entiendo por qué le dieron al señor Mariano Soto que después, yo lamento por sus familiares, haya sido asesinado si él nunca fue reportero de información, tenía páginas de narcotraficantes y se avisaban o se siguen avisando. Y fue lo mismo que pasó con mi compañero Margarito Martínez Esquivel, porque supuestamente trabajaba para esas páginas que dicen que es información, pero no es cierto, es información entre grupos delictivos y así nos tienen expuestos desde hace muchos años. Pero no solo no les otorgan la protección, cuando la han tenido se les ha retirado sin previo aviso, indicó el periodista Alberto Elénez, quien además denunció que el gobierno está coartando la libertad de expresión al cortar la transmisión en vivo de la firma del convenio. Tampoco es posible que esto esté tratando de ser censurado por la Secretaría de Gobernación en su transmisión oficial. Tampoco nos sentimos respaldados por la también periodista Marcial y Domínguez. Hay muchas fallas, sí, a lo mejor alguien la eligió, pero no existe el respaldo con ella en el mecanismo. Yo vi parte del mecanismo y un día que fui perseguido, llamé a la gente que estaba encargado de mi caso. Me dijo que ya no estaba en el área, me pidió que me comunicara otro teléfono y me enteré que yo ya no estaba en el mecanismo, son radios de ese punto. De igual forma, Alberto Elénez denunció que al Poder Judicial del Estado le hayan ordenado, por parte de la Fiscalía General del Estado, que las audiencias de imputación de los tres implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado sean sin acceso a la prensa. Quiero hacer también un reclamo en el sentido de cómo es posible que las autoridades no nos estén brindando información de los avances de estos crímenes. Cómo es posible que nos estemos enterando por autoridades federales y no afacales de avances e investigaciones, cuando aquí se nos niegue incluso el acceso a audiencias bajo el dicho de que hay un testigo menor de edad. Como periodistas vamos a trabajar ese tipo de información. Pero no solo al gremio periodístico le han cerrado las puertas al derecho que les corresponde, también a los activistas. De acuerdo con la licenciada Irma Garrido Ortigosa, asesora en temas de seguridad, expuso que lejos de ser protegida tras ser secuestrada por su labor de activismo, sigue recibiendo amenazas. Incluso indicó que ha tratado de comunicarse directamente con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pero esta no le ha respondido. Tras escuchar los reclamos, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, dijo que la intención de la firma del convenio con el gobierno del estado es precisamente para reformar las leyes que protegen a los periodistas. En segundo lugar, atendiendo cada una de las intervenciones, en el caso de Sonia de Anda, del colectivo Yo Sí Soy Periodista, no solamente retomo las propuestas para incorporarlas al debate que estamos llevando adelante para la reforma a la ley, y claro, la nueva ley general de prevención y protección de periodistas y personas, defensores de derechos humanos, sino les propongo, como lo discutimos con la ciudad gobernadora antes de esta reunión, que realicemos un diálogo sobre la reforma a la ley aquí en Baja California. El funcionario del gobierno federal informó que en la revisión de cada uno de los temas quedará asentado quienes sí pueden solicitar el mecanismo. Esto para evitar casos como el del bloguero Mariano Soto, quien obtuvo el beneficio del programa a pesar de ser señalado por actos de extorsión. Con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vásquez.